Para hacer la masa de las porras necesitamos básicamente harina de fuerza, bicarbonato de amonio, bicarbonato sódico, sal y agua. Pesamos 400 gramos de harina de fuerza. Echamos a la harina media cucharadita de bicarbonato de amonio, media de bicarbonato de sodio, media de sal y removemos muy bien. Medimos 900 centímetros cúbicos de agua. La ponemos al fuego y justo cuando empiece a hervir le echamos la mezcla que teníamos preparada. Muy poco a poco y removiendo a la vez. Y vamos a ponerle presión. Los vecinos de tu barrio que tanto desearon tus armas de guerra. Esos que siempre soñaron de noche y de solas quitarte las medias. Como es muy probable que nos salgan grumos, podemos también utilizar una batidora eléctrica. Tapamos con un trapo y esperamos una media hora. En una sartén grande y honda vertemos mucho aceite de girasol y esperamos a que esté muy muy caliente. Llenamos una churrera con la masa. Y una vez llena, la ponemos boca arriba y le quitamos el aire. Presionamos la churrera hasta formar un semicírculo. Y quieren ponerle precio. Llenamos una churrera. Y quieren ponerle precio. Y quieren ponerle precio. Le damos la vuelta Cuando consideramos que ya está, la vamos colocando en una fuente Y ya tenemos listas unas riquísimas porras Solo nos queda añadir azúcar a nuestro gusto Y disfrutarlas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!